FOTOGRAFÍAS DE PAISAJES Se tienen realizado fotografías de paisajes hasta la saciedad, convirtiéndolos en mercancías de los más diferentes tipos. En la serie Paisajes, lo que abordo es cómo representaciones de espacios acaban se usando para configurar otros espacios, en este caso, interiores. También trata la serie de la relación entre lo propio y lo ajeno. Así podemos ver constantemente imágenes de los edificios de Manhattan decorando los más diversos establecimientos. O el caso, por ejemplo, de un representante de Salmón que con los salmones vendía pósters de los ríos noruegos. Esto es un poco sorprendente en el país de los 10.000 ríos, que es como definió el poeta Álvaro Conqueiro a Galicia. Otras veces, en cambio, son imágenes que podemos decir como identitarias, como puede ser la imagen de una zapatería de Fisterra en donde aparece el casón, el barco, que naufragó cerca del propio pueblo. Esta serie fue realizada entre 1989 y 1991. Yo, en aquel momento, estaba muy interesado en cómo las concepciones postmodernas estaban influyendo en la fotografía documental, cómo estaban dando lugar a obras que tenían una dimensión distinta a las que se realizaran hasta aquel momento. En definitiva, creo que un poco el concepto de simulacro está en todas estas imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!